Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la región Y la zona horaria en la que nos estén viendo en estos momentos, sean bienvenidos a este podcast Una película, una serie, un libro, hoy nos acompaña Chuy Mucho gusto, gracias por la invitación De nuestros chicos de producción y postproducción Y como siempre, Luis Osorio, un gusto tenerte con nosotros este viernes Sofía, amigos, gracias y pues aquí estamos, ¿no? Ok, hoy vamos a hablar de una película que, bueno, acá el señor y yo Tuvimos así como que cierta rispidez porque yo no la quería ver Que es Ghostbuster Sí, yo tampoco, pero la que habíamos acordado no nos daba la producción No nos dio el tiempo porque trabajamos, hacemos muchas cosas Pero nos estamos dando el tiempo para retomar este vicio que es el cine Pero bueno, ¿qué te pareció? Híjole, la verdad es que me gustó No soy de los que apelo a la nostalgia para valorar algún producto Pero en este caso yo creo que sí me ganó Tal cual el recordar a los cazafantasmas Yo creo que ese era el todo La intención La intención Sí, y sabes, mira Para empezar, yo creo que La estrategia del Major que hizo esto Salía en el 2020 a principios marzo o algo así Luego se fue Posponiendo por la pandemia Entonces, pero todos empezamos Yo cuando vi el tráiler la primera vez Dije, qué buena onda Sí, yo nací con, crecí con los cazafantasmas Entonces, yo creo que ver una historia Leí el, cómo la catalogan con una comedia sobrenatural ¿Sabes? O sea, es un sub, sub, subgénero Yo no sé Que no importa que sea, vaya Es el hecho de que disfruté mucho la película Por la referencia que viene para mí de la infancia Y de mucha gente Yo creo que cualquier papá o cualquier cuarentón Ya eras un jovencito No, no, no tanto, no, no tanto Pero sí me dejaban ver la tele, ¿no? Entonces, yo creo que vale mucho la pena verla, retomarla Porque van a aflorar muchas cosas Sí, sobre todo los que estamos arriba de los 35 años O 30, la tuvieron que haber visto alguna vez en la televisión La primera, que fue en el 84 Sí, es una película, estoy totalmente de acuerdo Para nostálgicos Es una película en la que vemos, no guiños Sino así de, ¿te acuerdas de esto? Y te acuerdas de esto Toda la película, desde que empieza hasta que termina Es un continuo recordatorio de personajes Sí De situaciones De momentos, de eventos Que definitivamente, o sea, sí te llevan a los 80s No si éramos niños Sí, claro Haciendo cuentas, no si éramos niños Estábamos en la primaria Cuando salió la película Y fue una película que cabe mencionar Cuando es estrenada en el 84 Sí fue un antes y un después Por los efectos especiales Exactamente Por la historia Por la forma en la que es contada La escenografía La situación Nos estaban presentando una película De eventos sobrenaturales Paranormales Pero de una forma muy simpática Claro Con un enfoque diferente E inteligente Exacto Exacto ¿Qué recuerdas tú de esta película? ¿Crees más joven que nosotros? Mira, yo a lo que estoy echando en tus comentarios Es que yo nací en el 88 O sea, yo la llegué a ver ya después Ya en los 90s Pero yo estoy encantado con las películas La verdad, los personajes son fantásticos Sí, sí, sí Me encantan No me identifico Pero sí me quedo con las lucruras de Peter Así como que, ah, qué loco Y este rey le sigue el juego Y me quedo, Dios, o sea La verdad es encantador Y lo que comentabas Este De De las que citabas dentro de las películas Yo creo que más que todo es porque Por ejemplo Las generaciones de hoy día Este Que no la han visto Este Tal vez No le llama tanto la atención Y dices Pues es que ¿Para qué verlas? Es una película chantera Porque así sucede con muchas películas Este Anteriores Claro Tal vez me meto Un paréntesis aquí Por ejemplo Este Las secuelas de Star Wars Los de hoy día Este Les gustan mucho las secuelas Pero algo Pero no han visto las primeras Exactamente Que son las buenas Exactamente Eso es a lo que me refiero Ese tipo de comentarios Son las buenas Buenísimas Ese tipo de comentarios Por ejemplo Este Yo estaba tratando de visualizar Y el por qué Por ejemplo Imaginemos un cómic En los setentas Setentas, ochentas Este Los cómics eran más que todo historia Poca Poca imagen Poca acción Claro Este Para ochentas, noventas Los cómics cambian A un poquito más de acción Y un poquito menos de historia Los cómics de hoy día Es este Mucha acción Y poca historia Si se checan Hay incluso este Imágenes Donde abarcan dos Dos páginas Que dicen nada más Boom O sea Las generaciones de hoy día Fueron cambiando Cuadro, recuadro, recuadro Exactamente Que ya quieren la historia Quieren la acción Tan rápido Que no la disuelven Yo difiero en ese punto Pero bueno Ya nos iríamos por otro lado Yo difiero en ese punto Es que cada vez a la gente Le gusta menos leer Y pensar Quieren sentir Eso es más o menos A lo que me iba Entonces somos más visuales Bueno yo siempre estudio muy visual Pero bueno Hablando de las nuevas generaciones Importa mucho la imagen Exactamente Porque también Bueno ya crecieron ustedes Bajo el cobijo De las redes sociales Y los videos Y esto y lo otro Se dejan llevar más que todo Por la acción Y no tanto por la historia Que como eran Las generaciones de antes A mí me tocó un poco Sí, sí, claro Historia y acción Y hoy día ya es más acción Más rapidez y todo eso Sí, pero Valdría la pena Ah, sí Retomando tu comentario Que es importante Que perteneces A una siguiente generación Que vean Esta nueva película Y también vean Las tres primeras Claro que sí Que las dos primeras Son mejores La tercera Claro que sí Porque viendo que ustedes Este El sentimiento De la nostalgia No es triste Es un sabor dulce Es de que Ah, yo me acuerdo de esto Y digo Yo viví esto Y digo Ah, yo O sea Ver todo ese tipo de imágenes Este Plasmas ahí Te hace volver A la infancia Y si las generaciones De hoy día Lo ven Van a entender Y aquí vemos También otros Dos puntos de vista Porque por ejemplo Luis y yo Pertenecemos A otra generación Y a mí Se me hizo entretenida Sí, sí Realmente Esta niña Maquena Me sorprendió Porque la tenía yo Así como que En la imagen De la niña rubia Este En otro tipo De papeles Aquí sale Este Pues en un papel Totalmente distinto De los típicos niños ¿No? Inadaptados Losers Que nadie quiere Porque traen otros rollos Entonces Me pareció entretenida Me parecieron buenas actuaciones Como lo mencioné Hay Muchos Muchos guiños ¿No? De este recuerdo Pero a ti Realmente Sí te Te movió Sí, me gustó No sé La experiencia De De enfrentarme A un producto Que conocí En otra época Con una forma Obviamente De pensar Con un pensamiento Con una cultura Muy diferente A la que Ahora Tengo Empezaba La cultura pop Entraba La cultura pop En los 80 Con todo Y Y me gusta mucho Como Yo veo mucho La parte Desde la producción O desde la estrategia De un producto Entonces Los Raidman Los directores Jason Hijo del Del director Original De las primeras dos La forma El cast Que hacen Para atraer Estos Estos chavitos Que obviamente Conectan Con las nuevas audiencias De forma natural Entonces Estas audiencias Buscan consumir No se van a cuestionar De donde viene el producto Pero fíjate Eso yo creo Que es Si ya nos vamos A asuntos más profundos Con la película Y empezamos Desde tema social Y comunitario Y bla 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 Encontraron A los actores Perfectos Para ir con nosotros Sí, claro Los nostálgicos Para cruzar generaciones Y las nuevas generaciones Con estos dos chavitos Bueno Todos los niños Actores Y adolescentes Que salen en la película Yo creo que Hace rato Detrás de Bambalinas Este Que Crearon personajes Sí O sea Es Literalmente Ves al actor Y Ah Es este personaje Sí O sea Lo identificas Sí Esta maquina Me sorprendió Porque El corte de cabello El color de su cabello Los lentes Sabes también Paul Roth Siempre Creo que Este es un tipo Que te ayuda En cualquier película Haga lo que haga Salga de lo que salga Es un tipo Muy ecuánime Con su Su nivel De De actuación Creo que Le da un soporte Muy interesante A la historia Porque obviamente Los chavitos Los que no están Ni en tu generación Ni la de nosotros Ni la obviamente De nuestros hijos Sí lo pueden identificar Porque su obra última Está muy relacionada Pues Está este Es el hombre ¿Cómo se llama? La Anman ¿No? Anman Sí Que de hecho Acaba de ser designado Como el hombre más sexy del mundo Sí Paul Roth Que él dijo que No le encontraba ¿Por qué? Y yo dije Pues igual Pero Volvemos a esto ¿No? O sea Es un buen Este punto Un papel de soporte Muy interesante Porque Entre una generación Y otra Que se coloquen O sea Las dos generaciones La de los niños Porque ya ves Como habla con los niños Los pone a ver Lo que los pone a ver Ahí en las clases Y luego Su relación con la familia De Del Del cazafantasma ¿No? Y creo que eso Suaviza Matiza mucho Y hace que la experiencia Sea Sea muy amena Más allá de que si Obviamente No vamos a hablar del guión No 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 tendría mucho sentido Artísticamente hablando Porque sabemos De qué se trata Sabemos a qué vamos Y no vamos a esperar más Y vamos a exigir más Es entretenimiento puro Exactamente Buen entretenimiento Exacto Es una película bien hecha Bien pensada Exacto Bien dirigida Con buen cast Como lo dijiste No, no Y escuchar Los efectos especiales Los acordes De Ya Sí La película original Con el hecho de escuchar Este El llanto de De la máquina Cuando sale Ajá ¿No? Cuando prende la primera vez Y dices Wow Sientes esas sensaciones Esas ñañaras Sí Claro, claro Alguna vez yo me pregunté De aquellos personajes El hombre de De bombón ¿Cómo se llamaba? El monstruo este Que estaba hecho Con bombones Capitán Malvavisco Creo Capitán Malvavisco Alguna vez yo me pregunté Que volví a ver la película Hace como 10 años En la televisión Dije ¿Cómo sería Hoy en día Hacer estos personajes? Ahí está Ahí está Ahí está Yo dije Mira nada más O sea Simplemente Conservan la esencia Claro Del original Pero Y tiene Esos pincelazos ¿No? De la nueva tecnología Y cómo ha evolucionado Los efectos especiales Fíjate Me voy a corregir Solo por lo que dije Anteriormente Porque justo eso Que comentas Creo que A la hora Del proceso creativo De esto De bajar estas ideas A guión Y convertirlas Luego a esta producción Creo que Es Es una Un movimiento Muy inteligente Porque Para nosotros O sea Minimizaron Para nosotros Algo que en su momento Fue muy impactante Claro Sí Pero te lo convierten También en un producto Fue gracioso En su momento También El problema Era la dimensión En la que nos lo presentaron Y ahora Redimensionan Este Este personaje Y te lo siguen Y te lo siguen haciendo gracioso Pero En base a Quiero pensar Las formas En las que ahora Los chicos Crean sus Sus pensamientos Y cómo valoran ellos El tema Del divertimento Pues creo que Le dan Le dan en el En el clavo Al hacerlo Al hacerlo así ¿No? Porque Yo creo que No sé No sé Tú Eres de una generación A lo mejor Más Más Un poco Abajo de la de nosotros No Después Perdón Adelante ¿Qué tanto puede O sea Le pondrías un pero A eso o no? ¿Sabes? Como Que no pasó Por ejemplo Con lo que decías De Star Wars ¿No? Que este fandom De O sea Que está un poquito A lo mejor Más freaky ¿No? Entonces En este yo creo que Todo Todo fluyó Todo fluye Y creo que es una Una película O sea Para Para los papás Para los hijos Súper nostálgica Para los hijos Conectarte con eso Y hasta para los nietos Exactamente ¿No? Y nada más Quiero hacer una Corrección Es El Hombre Malvavisco El Hombre Malvavisco El Hombre Malvavisco Icónico En O sea Usted puede Decir A ver Las 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 Cien Imágenes Del cine Del Del Último siglo Y Te viene inmediatamente El Hombre Malvavisco O sea Se convirtió En un ícono De los ochentas Y de las películas Comedias Sobrenaturales En este caso Entonces Si es una buena recomendación Si le gusta Recordar Si Este Siente de pronto Así como que Ay Cuando yo era niño Yo creo que la palabra Eh Y muy muy buena usada Este Cunce Luis Es conexión Porque Digo Es un Es un producto Presentado Para las nuevas generaciones Para conectarse Pero que no solamente Pueden consumir Las nuevas generaciones Exacto Sino que pueden Consumir Los papás Los poco más jóvenes Digo No soy papá Este Incluso los niños Incluso los papás Pueden invitar A sus propios hijos De que mira vamos Te va a encantar Te va a gustar Y te va a conectar Con lo que yo vi Con lo que yo vi Con lo que a mí me gustaba Sí Y una de las cosas Ahorita me estaba acordando Los videos en YouTube Cuando empezaba YouTube Y empezaban a subir videos Que se empezaron a viralizar Y nos empezábamos a sorprender todos Por la cantidad de vistas Que llegaban a tener Algunos de los videos Bueno pues en la película Vemos como la nieta Empieza a investigar Porque realmente No tenían Ese historial familiar Con el abuelo Que un día decide Marcharse Pero bueno Todo tiene un porqué No les vamos a explicar La película Que nos cambia Los escenarios De Nueva York Se van a A Oklahoma Nada que ver Una cosa con otra Y bueno Ya son totalmente Personajes distintos Pero sin embargo Siguen esas pinceladas Claro Ahí ¿No? Súper palomeada Esa película Y entran ahí Todos los rollos Cuando empiezan las teorías De la conspiración Claro Y el twist que trae Es como Cómo llevan el argumento Del original A esto Y pues sí Lo super dimensionan Y creo que Lo bajan bien O sea Tampoco te vas a cuestionar Si ese dios Eso no es Pero está Jala muy bien Qué importante es Sentarse después A comentar las películas Yo la verdad Ayer la vi Se me hizo entretenida Pero sí estaba así Y como que decía yo Ay tengo muchas cosas Que hacer Ay tengo muchas cosas Que hacer Y ahorita Y ahorita ya platicando Con ustedes Y previamente Este Que estábamos platicando Con Abby Que va a venir En unos momentos Más con nosotros Como que ya empecé A sacar Detalles Como lo del YouTube Me acordé De la conspiración Que son cosas Que a mí me gustan Mucho Y están ahí presentes El teléfono Cuando está viendo El video El vehículo Anota el teléfono Y luego Tienes una llamada Y dices Wow Eso es Priceless O sea La verdad Está muy Muy bien hecho Ese giro ahí Sí Entonces Vale la pena Palomeada Vaya a verla Este fin de semana Relajadito Relajadito Sí Tranquilo Los niños Se van a entretener Y si puedes llevar A los papás Porque a ti te llevaron Al cine Porque te llevaron Y a lo mejor Ellos también estaban Donde Y qué onda Que ya se va a acabar ¿No? Y uno así todo Idiotizado en la pantalla Creo que será una experiencia Y un ejercicio Generacional Y sentarse Y sentarse A comentarla Porque a lo mejor Le va a pasar lo mismo Que a mí La vio Se entretuvo Y pero ya estaba Pensando las cosas Que tenía que hacer después Pero ya al momento De sentarte Y empezar a platicar La nostalgia Te empiezas a dar así Como que pequeños Pequeños mordisquitos De que a ver Bájale Bájale Sofía Bájale Sofía Te acuerdas Te acuerdas Y te empiezas a acordar Un montón de cosas Yo creo que El único mensaje es No se paren tan rápido Espérense Porque ahí hay unas Ah sí Al final Al final Los créditos Buenísima también Sí Entonces De una película Nos vamos a una serie Que desbancó Al juego del calamar La semana pasada Y está Rompiéndola Entre las nuevas generaciones No sé Si entre los contemporáneos Arcane 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 ¿Qué les pareció? Debo decir Que Al principio No, no, no Se me hizo buena Ah sí Sí, sí, sí Claro que sí Porque es Ese tipo de historias Que a mí me encantan Este tipo Apocalíptico Guerra Nostálgico Porque es El primer gancho Con el que empecé La película Esos mundos Que les llaman ahora Distópicos Exactamente Sí, sí, sí Y los muestra Literalmente tal cual Te quedas así como que Ah caray Este ¿Qué haría yo Queriendo cambiar Mi situación? ¿No? Este Y la verdad Puedo decir que Los primeros segundos Me enganchó Y dije Ah sí me gustó Este Tiene un muy buen arte Tiene una muy buena historia Es precios Quiero continuar viéndola No la he terminado No me les ponen completa Por favor Este Pero sí La verdad Está muy buena Va comenzando muy bien Y yo creo que Tiene para más La verdad De hecho está Está basada en un videojuego Entonces Los amantes de los videojuegos Del manga De De todo este Cine Asiático Les va a encantar Luis ¿Qué te pareció? Igual Me gustó No soy fan De ver Ni series Ni caricaturas Ya para mí Siento que eso Ya pasó Mi tiempo Sin embargo Creo que El ejercicio De Arkane Está muy Interesante Sí No está basado En League of Legends Es una historia derivada Esto es una transmedia Entonces Estos son productos Que está creando Riot Es la empresa Que hace el juego Y está buscando Fidelizar Y crear Alargar El tiempo de interacción De sus productos Con ellos Como ha pasado Con otros Que salieron series Películas Esto es transmedia Porque La historia Es derivada Es decir Tú puedes jugar League of Legends Y no pasa nada Tú ves esto Y esto Pone historias De personajes Que están dentro Del juego Pero No afecta Ni una con la otra Solo enriquece La experiencia Entonces Creo que Estratégicamente En ese sentido Creo que está muy bien Porque entonces Acerca A generaciones Como las nuestras O a perfiles Como el nuestro Que no somos Yo estoy de jugar En consolas No juego En el teléfono No juego En la PC Porque yo crecí Con las consolas No con los dispositivos Entonces Te llevan una historia Muy Una influencia Muy steampunk ¿Sabes? Sí Entre steampunk Con cyberpunk Una cosa en medio A lo mejor No tan claro eso Pero no importa ¿Sabes por qué? Porque la idea Al final es Es una historia derivada Entonces Chécala Para que luego vayas Yo creo que es parte Del éxito Que está teniendo Exactamente eso El arte Que vemos En toda la serie Que nos trae Reminiscencias De muy distintas ¿Cómo se llama? Influencias Estilos Sí, sí, sí O sea Vas a encontrar Algo que te guste Yo soy honesta Yo jugué Videojuegos Cuando empezaron allá Por la década De los ochentas A llegar A mi rancho Que es Matamoros Tamaulipas Y la verdad A los cinco minutos Dije yo Ay no Qué flojera Y me fui Y jamás he vuelto O sea Yo no soy fan De los videojuegos No me gustan Me dan flojera Pero sí soy fan De todo lo que derivan En películas Series Y me gusta muchísimo Yo soy así Desde Candy Candy Cuando era niña De las películas Claro, claro De todo lo que es Caricatura asiática Japonesa Me gusta mucho Cómo delinean A los personajes Los rostros Así hermosos Aun y cuando Sean monstruosos La forma En la que dibujan La forma En la que diseñan Bueno La forma En la que ilustran Los colores Todo, todo Me encanta Tan me encanta Que mi hija mayor Es ilustradora Porque creció Con toda esa influencia Toda su infancia Fue ver caricaturas japonesas Y después coreanas Y vaya Dragon Ball Todos Todo eso Héroes del Zodiaco Todo eso A mí me encantó Desde que estaba yo En la preparatoria Que empecé a verlos Yo creo que Más que todo Volvemos a lo que Habíamos hablado Anteriormente Es No simplemente En el dibujo Sino en Cómo te pesca O cómo te atrapa El personaje La historia Porque La historia es buena Sí, sí, sí Y es que Empezando desde ahí Si el personaje No lo desarrolla O si no Si no desarrollas bien El personaje La historia Pues va a ser Sin sentido O sea Puedes ser un Muy buen actor Pero si no desarrolla Bien el personaje Te quedas así como Que sabes que Es que No sé El personaje No me atrae Bueno Y hay que mencionar Que a lo mejor Si usted no lo ha visto Arkhan No es una No es una serie Con actores reales Ok Sí, sí, sí Es una caricatura Es una animación Animación, sí Bueno, yo ya no son caricaturas Ahora le dicen animación Exactamente Es una animación Sí Muy cruda Eso sí Por el proceso Sí Eso sí Es muy cruda Tiene De pronto Secuencias Muy crudas Donde hay violencia Pero pues fuera de eso Digo Ahí te hacen el señalamiento De que Hay escenas de violencia Hay Abuso del tabaco Y no me acuerdo De que otra cosa Pero Ay, por Dios Lo ves y hasta dices No, pues qué es eso Súper light Entonces No, no Es una buena opción Para este fin de semanas Sí, es una Si le gusta el género Sí Y digo también Con tiempo O sea, no es como que Es un producto que conforme avanza Te va Te va convenciendo Sí A mí se me hizo al principio lenta A mí también Así es Las primeras dos capítulos Se me hizo lenta Pero me encantó El arte Sí, sí Por eso me quedé Era el seteo, ¿no? De la historia Sí Para luego ya Ya después del tercero Ya empieza Agarra A crecer Así es, ¿no? Entonces El chist está Yo que no consumo Este tipo de contenido Dije, mira Interesante O sea, me atrapó Dije, mira Qué buena onda Los perfiles De los personajes Que te digo Cuando entiendes Esta cuestión De lo transmedia Entonces vas abonando Información hacia otras plataformas Y empiezas a navegar Y la experiencia Pasa esto Que dices Ah, o sea Ya hay en web Ya hay Ya está una página Ya está El mundo este Donde sucede Los personajes Ya están en el juego ¿Sabes? Entonces es simplemente Como para enriquecer La experiencia Del juego Tienen a influencers Tienen youtubers Obviamente Es todo un trabajo De marketing Así es Para crear fidelidad A la marca Como lo estás diciendo La cantidad de personas Que juegan League of Legends Es al día Son seis, siete, ocho Picos de Ocho, diez millones Diarios O sea Tiene veinte años Esto empezó para Windows Creo Entonces Como una vez Ya sabes Entonces todo este desarrollo Hay que entenderlo Para entender El porqué De Arkane No, o sea No es un producto Que llegó Por un tema creativo De un grupo De Escriptores O sea Esto apela A una necesidad Y a una sinergia Entre Entre majors Entre Entre Creadores Empresas Creadores de contenido De videojuegos Que ocupan Estar vigentes Y que ocupan Productos Que mantengan A su audiencia De su lado En sus servidores Sí Y es bien importante Darnos cuenta Cómo ha crecido El mercado De las historias De los videojuegos Que ya No nada más Es lo que nos Nos presentan ¿No? En Para Las PC O para los dispositivos O las consolas O etcétera Sino Ya los personajes Tienen sus propias Historias Sus mundos Sus mundos Y sus Playeras Y sus discos Y hay actores Reconocidos Dándoles voz A estas historias Estos personajes Así es Entonces todo un trabajo Detrás de Impresionante Que yo creo que Todavía podría ser Incluso hasta más grande ¿No? De lo que se hace en Hollywood Y más Más tardado también Sí Siento yo Por el recurso La estética Sí está Muy 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 padre Muy bonita La música Está Me encanta Eso Muy fina Me encantó El soundtrack Tenemos El guión madura Conforme avanza la historia De entrada Cuando escuché Imagine Dragons Dije yo así como que Y vuelvo a lo que comentaba ahorita ¿No? O sea De pronto Traes A hacer la música A dar voz Incluso hasta Hay personajes Que se parecen actores Claro Y es parte de todo Este trabajo Que se está haciendo Entonces Sí La verdad es que Es una buena recomendación Para este fin de semana Una buena opción Para que la pongas En favoritos No vayas viendo No vayas digiriendo Claro Sí, sí, claro Para los papás Por ejemplo Que es bien importante En estos tiempos Entender en dónde Navegan los hijos Y dónde navegan No me refiero a dónde Se meten a internet Sino en qué Malditos océanos De conocimiento Están ellos nadando Para poder entender Después comportamientos Y pautas Y cosas así Esto es una muy buena referencia Sí, no se espante Hablando de ese tipo de cosas No, no, no Pero es bien importante Por las escenas Exacto Para que luego No te espantes Que para ellos No sea raro Que peores cosas Ven en la televisión Hablar de cierta forma Comportarse de cierta forma Que también ahí Yo sí podría decir Híjole Bájenle tantito aquí Porque sí Está muy evidente El tema Y eso tampoco Ayuda mucho Por la forma en que El empoderamiento Que tienen ahora Los chamacos Es como Ah, pues ahí lo están diciendo Bueno, es que es tanto también Por tu generación Sí, claro, claro Y porque tengo hijos Bueno, aparte sí Obviamente quieres Que tus hijos Vean lo que es correcto Pero tú creciste Con unos papás Que a ti te censuraban Y hoy día Las generaciones Están diciendo ¿Para qué censuras? No, y aunque los censures Sí, sí, sí Es a lo que me refiero Tal vez Ya sea un poquito Más relajado Yo creo que la generación De mis padres Ellos sí fueron censurados A mí ya no me tocó A ti tampoco No O sea, empezamos A crecer con el desarrollo De la tecnología Como un modo de vida Sí, sí A eso me refiero Entonces Nuestra conexión Con la tecnología Fue un proceso Más lento Fue diferente Los insumos Eran otros Ahorita es Es como A ver Atáscate Que hay lo Bombardeo Diario Entonces A eso voy Por todos lados A eso voy O sea, voy a esa O sea, estos tipos Que crean esto Y que lo dirigen Tienen que también Pensar un poco en eso O sea, no digo que no No digo que no lo hagas Es que Es que sabes que pasa Bueno, aquí tenemos otra vez Volernos, ¿no? A los puntos de vista Por ejemplo Nosotros que somos contemporáneos Yo sí Le di mucha libertad A mis hijos Y siempre he platicado Con ellos De las peores cosas Y las mejores cosas Fui reportera De nota policíaca Muchísimos años Entonces imagínense Lo que no he visto Pero también entiendo Tu punto De que es cierto De pronto Hay demasiada crudeza En los productos Que les presentan A nuestros hijos Y eso Está comprobado Que afecta Mira, Sofí Tuve Tuve Una experiencia Que me pasó a mí A los 15 Después El concepto se llama Higiene mental Tú no puedes Yo a los 14, 15 Estaba leyendo A Volter A Estenda Las Flores del Mal Rimbó Malarmé Pero Yo no tenía Un abuelo escritor Sabes Que te guiara Entonces Esto es lo que ahora Se llama curar el contenido Es decir A ver Tú no puedes consumir esto Lo hemos dicho Cuando hablamos de los libros A ver Si te gusta esto Pero no has leído tanto Entonces no le entras A esto todavía Y es lo mismo A eso voy O sea Es el higiene mental ¿Sí? Es tanto El insumo de información Es tanta la imagen O sea Por eso ya nada Nos sorprende Por eso vemos cada cosa Por eso vemos Por ejemplo Los retos virales Que hacen Los chavos Dices No puede ser ¿Cómo? No y por eso vemos Es superarse ellos mismos En este grado Y por eso vemos los tiroteos En Estados Unidos Y en otros lados Cada dos días pasa Porque no hay cuidado A eso me refiero No es que sea moralista Ni nada Simplemente Es una precaución No, no Lo entendí perfectamente Por eso lo que te decía O sea Son dos puntos de vista Totalmente diferentes Pero a final de cuentas Concuerdo contigo Sí, sí, sí O sea Yo con mis hijos Mis hijos tuvieron acceso A redes sociales A partir de los 13 años No antes Y supervisadas Así es Y lo que ellos veían en internet O sea Tenían ciertas horas Para estar en la computadora Fuera de la escuela Así es Entonces sí, sí Bueno la verdad Sí fui muy cuidadosa con eso Y cuando veían cosas Fuera del otro mundo O que de pronto los perturbaban Sí las platicaba yo con ellos Y les decían A ver el mundo Es así, así, así Y sí Hay que guiar a nuestros hijos Hay que cuidar Qué es lo que ven Para cuando ellos sean mayores Así es Mayores Estamos hablando ya de los 15, 16 años Ya tengan las herramientas Para asimilar Digerir Y discernir Curar su contenido Sí Qué es bueno Y qué es malo Ese era el punto que De hecho te iba a complementar Digo O sea No es simplemente el ver por ver Sino es este Saber cómo consumir Y por qué lo veo Si es un boom Para qué Es toda la razón Es un boom Y algunos no saben interpretarlo Piensan que el mundo es así Se guían por eso Sí Imagínense Digo Volviendo otra vez a Arkane Que una persona De hoy día De nuestra sociedad Este Se quiera Este entrar en ese tipo De los de arriba De los de abajo No De los de abajo Ah es que son dos mundos Hay que aclarar Que hay que entrar En la idea de la distopía Y ves Oye ¿Por qué tiene? Yo no Yo quiero Y empiezas Empezar a maquinarte Tus propias ideas El saber Cómo digerirlo Este Por ejemplo Que invitar a los papás Que los vieras sin miedo ¿Verdad? Y poco a poco Pues sabes que Hablar con los hijos Exactamente De lo que están viendo Sin espantarte Claro Mucho menos Pero también decir Sabes que Este Pues tiene ocho años La criatura No es lo mismo Que lo vea Alguien de Trece años O más Ya un niño pequeño No es No es un producto Para niños pequeños O sea Definitivamente Ya para adolescentes Que podría Aquí haber un sesgo Por el hecho De que la referencia Como esta historia Derivada viene Del League of Legends Que ahí sí Pues no hay No hay tema Con la edad Pero Están haciendo Que haya un ruido Alrededor Para que vayan Todos los usuarios Hay que tener cuidado Entonces es donde No Hay que tener cuidado O sea nada más Eso Desde que son bebés Por favor No le suelte El teléfono Al chamaco Es que ahora lo veo Tanto en los restaurantes Y en el cine Incluso O sea Está la película Y ves el reflejo Donde están los niños Chiquitos Con el teléfono Voy a hacer un guiño De una película Es La Nueva Niñera Es La Nueva Niñera Ándale Anteriormente era la televisión De Jim Carrey Doctor Cable Nos los mostró Es La Niñera La Televisión Bueno Hoy día La Nueva Niñera Es El Celular Yo crecí con la televisión Era mi niñera Y esta niñera Lamentablemente Tiene Diferentes Personalidades Porque ahí vemos Si los detrás de un celular ¿Qué está viendo el niño? ¿A dónde accede? ¿Qué es lo que baja? Y si empieza Digamos Que se topa un niño pequeño De 6, 7 años Que ya le sabe mover el celular Si se topa con Arkane No le va a entender Y él se va a adrentar Pero su cerebro Esa información Se va a quedar En el subconsciente De ese bebé Exactamente Sí, sí, sí Y él se va a quedar Con un símbolo Y una idea De algo Que no es así Nada más que la va a ir Masticando por la vida Y luego después va a decir Ah, entonces yo tengo que hacer Fíjate ahorita que mencionas eso En Sin City El personaje este Que es Caníbal Que hace ¿Cómo se llama este? Este actor Que hizo este Afrodo Ah, este El Iyabud El Iyabud El Iyabud Sí, el Iyabud El personaje que hace En Sin City Yo me acuerdo Que cuando vi la película Cuando vi el personaje Es una película Que me encanta Es de mis favoritas Sí, sí, sí Igual Yo cuando vi el personaje Yo dije ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? O sea O sea Tenía Esa imagen Guardada en mi cerebro Y cuando llega A mis manos Me gustó tanto la película Que me consiguieron El libro De los Un compendio De los cómics Que derivan En esta película Cuando lo abrí Que voy viendo El personaje Dije yo Ah Cuando yo tenía Ocho años Me metí abajo De la cama A leer Estos cómics Que compraba Mi hermano mayor Y que los dejaba Por ahí tirados Y mi mamá Si me veía leyéndolos Pues me daba un sopapo La vez pasada Lo comentaba Entonces yo lo que hacía Es que los agarraba Y me metía abajo De la cama A leerlos Imagínense Esa lectura En manos De una niña De ocho años Entonces A lo mejor Por eso Ahora me explico Sí, sí, sí Este Por ejemplo Digo volviendo No es una mala recomendación Es una muy buena serie Siempre ocupando La recomendamos Para adolescentes Este Papás Adultos Que quieran verla Con sus hijos Y también la pueden consumir La pueden ver Este Y la pueden disfrutar Simplemente Saber Hijo Mira Hay que consumir Con tranquilidad Hay que saber Y diferenciar Que nuestra realidad Es diferente De la realidad Que nos está presentando Sí, sí, sí Siempre hay que Hay que mostrarles eso Pero bueno Entonces ya concluimos Con la serie Buena recomendación También para este Fin de semana Y la siguiente semana Que sigue Y ahora vamos Con un libro Luis me lo recomendó Cuentos cortos Seguimos con los cuentos cortos Y autores mexicanos Latinoamericanos En este caso Luis Presentándonos Guillermo Fadanel Mexicano Contemporáneo Sí, un autor Yo creo que un poco atípico A lo que hemos Estado últimamente Leyendo y compartiendo Y esta serie De Este libro De Cuando te vea Te voy a matar Son relatos cortos Una Un estilo Digo Eso es el sello De Fadaneli Es un estilo Es su estilo Nada más que en este Yo creo que Es un estilo Es un estilo corto Y te da unos cortes Que te quedas Como que esperando más Eso me pasó Es por la temática De esta obra en específico O sea En sus novelas No tienes ese tema Lo voy a buscar Buscaré leer más cosas Realmente estos son Estos son como No sé Si existieran Chicles de chile piquín Esto sería O sea Cómete algo así rápido Mastica lo que te quique Y espérate a que se te baje El enchilamiento Digo Para poder contextualizar De qué va esto Estas historias Breves De dos Tres páginas Cuatro Cinco máximo Y que hablan De Pues de lo que es De muerte De la muerte De lo que hablan Del suicidio Digo Son Yo creo que Más que Per se La muerte De suicidio Creo que es Es la visión De una De una persona De un personaje Que él Es muy él Cuando también Tú ves sus entrevistas También O sea No es que diga eso Sino que Ese tono Esa acidez Con la que Ese humor negro Con el que escribe Con el que él ve el mundo Y porque Por ende su obra Es lo mismo O sea Es una onda Como muy nilista ¿Sabes? ¿Sabes? Y por ahí Le estaba yo buscando Sí, sí Nilista Sí, es totalmente Nilista Es un nilismo La obra Explícanos ¿Qué es el nilismo? Bueno En términos muy fáciles Es que creas En la existencia de Dios Pero que nada Tiene que ver contigo Entonces Tus decisiones Parten de lo que tú Decides Y lo que tú quieres Sin 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 tener miedo A que tendrás Un castigo divino Exactamente Entonces En ese sentido No creo que Que raya Ese nilismo Que obviamente Hay otras Hay otras definiciones Más complejas Y enfocadas En otras áreas En esta área En específico Del tema literario Creo que Creo que es ese tono ¿No? Por la displicencia De los personajes Por las anécdotas Que suceden Por de pronto Lo absurdo Que es el El mundo De la Ciudad de México En el que narra Todos estos Esos pequeños relatos Y si Hay que mencionar Que Todos los cuentos Se desarrollan En la Ciudad de México Y es muy chilango De pronto Así es que El estilo Es totalmente chilango Así es Su obra es así Te digo Yo he leído Otras cosas de él Hay otro de cuentos Más alemán que Hitler Lodo El de Hudson También Y no tienen este Este tono Este si es un tono Yo tampoco he leído Toda su obra Pero Este si es un Es él Nada más que Un poco más Vale la pena Vale la pena Ahorita que me estás comentando Todo esto Vale la pena Yo creo que voy a buscar Más cosas Para leer de él Y darle una Claro Segunda oportunidad Porque realmente Te soy honesta Si 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 No me encantó No 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 Es que No me encantó Si Me lo eché rapidito Porque si es una lectura ágil Es un lenguaje sencillo Muy chilango La forma en la que retras Muy de feño Muy de feño Sí muy de feño Sí muy de feño Esta vida Que hemos vivido allá Tú sabes Cómo funciona Esa megalópolis Entonces Allá El tema no es que La gente Pueda pensar Que es tan abusiva Simplemente Cada quien busca Su espacio vital Yo no lo veía abusivo Al decir yo Por los personajes Bueno ok Ah bueno ok Es que el personaje Ya sabes Lo que hacía En cada Bueno yo vivía Allá mucho tiempo Y tengo amigos Allá Chulada Exacto No no De gente no Igual que aquí en Monterrey En todos lados O sea te encuentras De todo Claro Y no 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 seamos subjetivos Pero al decir yo Chilango Me refería Porque me trae Mucha reminiscencia De cómo habla La gente allá Cómo se comportan Las casas El estilo de vida Entonces todo eso Me trajo muchos recuerdos Muchos recuerdos Muchos recuerdos Pero bueno Volviendo a lo mismo Habrá que darle Una segunda oportunidad Habrá que leer más de él Me interesa leer más de él Y pues ya bueno Ya lo comentaremos En otra ocasión Es ágil O sea Si hay que hacer el énfasis De que esta obra En específico Tiene ese tono Ese tono De que dime Cuáles son las ángeles Es esta más picosa Sí Es esta Y esto fue No es rebuscado No, no, no Para nada Un lenguaje llano Simple Entendible Creo que Su visión de la literatura Creo que es esto Es como llevo la vida misma Al papel Y él siempre busca hacer eso O sea No es diferente En sus otras obras O en las obras Que yo he leído De este escritor Pero en este en específico Obviamente A mí también me causó Bochornos Ciertos cuentos Ciertos relatos Con otros Me saqué la carcajada Por la irreverencia Por la forma en que Estos personajes Que coinciden Con el rector El personaje rector Que pareciera ser Que es el mismo Se llama siempre Guillermo Sí Cómo cruzan Con su vida Con Te digo Este 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 Total No pasa nada Que es muy cotidiano A final de cuentas O sea No Exacto No nos está mostrando Mundos que no conozcamos Pero normalmente O sea A lo que voy con Con Fadanelli Como escritores Es que él siempre Es como No sé De repente lo leo Y digo Mira Burrox William Burrox Ya escribe así No muy crudo Muy directo Sí Y este Caso Él Hace lo mismo Obviamente Con Con Nuestro contexto En nuestra Con nuestra Idiosincrasia Con sus temáticas Muy Muy específicas Entonces Si quieres leer Algo así rápido Que Que quieras de pronto Entretenerte Pero De pronto reírte O de pronto Quedarte así como Pelando los ojos Es 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 un Esta obra Es eso No puede ser Puede ser eso Y En base A todo lo que Tú nos estás diciendo Que obviamente Lo has leído Mucho más que yo Bueno Me dan ganas De Me dan ganas Definitivamente De seguirlo buscando Y seguir leyendo Su obra Y ya En una siguiente ocasión Pues mencionaremos No O sea No me encantó Tampoco fue así Como que dijera yo Ay Diosito santo Como en la preparatoria Cuando te encargaban Octavio Paz Y tenías un diccionario Al lado Para chutártelo Después me gustó Pero Cuando estaba en la prepa No Entonces Habrá que leerlo Sí O sea Sí tenemos que hacer ese Marcar ese Ese punto De que No está situado Su obra Que sí Sí merece Una segunda oportunidad No te voy a decir Tampoco que es Wow Es Es el Para mí De lo más atractivo Pero creo que Su literatura Siempre es una Muy buena referencia Del Del pulso De Él narra una ciudad Como la La ciudad de México Que lo hacen mucho Pero él Él lo hace Con Con un estilo Peculiar Con su estilo Ese estilo Es Fadanelli Entonces creo que está Te puedes reír Te puedes caer Con los ojos Pelones Y en otros Puedes encontrar Referencias Dice Wow No Caray ¿De dónde se le ocurren Estas cosas? No Porque sí es Sí hay una Una crudeza Y No sé No hay necesaria Si no necesaria No sé Si llegue A lo escatológico De pronto Pero No O sea En una En cierta parte No hay Hay situaciones ahí Pero donde Sí es como Esa rayita No Así muy Como telúrica La cosa No sé Esa es mi Mi sensación Mi percepción Es esa Con este libro Creo que Debe haberlo leído Más profundamente Le voy a echar Otra leída A ver si detecto Esas cosas Porque sí A lo mejor Fue porque Y como Son historias Muy rápidas Sí Me lo chute Yo creo que lo leí Fácil en dos horas O menos Es un libro breve Estos relatitos Estos cuentos cortos O relatos cortos Y a final de cuentas Y eso También puede hacer Que Léalo Y Denos su interpretación Que le pareció Si le gustó Si le gustó No le gustó Y a final de cuentas Pues bueno Ya incrementó Su acervo cultural Claro Claro Y sabes también Hay que mencionar algo Que muchas veces De lo que hablamos Lo hablamos Y tomamos una decisión Como más democrática De también De poder Nosotros sorprendernos Con Que ya nos ha pasado Ajá Exactamente Entonces Más allá Que haya una línea De decir Bueno Este Este No Se presenta el momento De que definimos De qué Y es muy random Todo Y eso también Nos permite Sorprendernos Y a lo mejor También consumir Productos culturales Que a lo mejor O sea Si no lo pusieran Enfrente Caminaríamos Por gusto No lo haríamos No lo haríamos Exactamente Que es lo que pasó Con la película De God Buster Cuando me dijo Yo así como que dije No, no, no Dije A mí no me gustan Este tipo de películas Así es Y te dije Vamos a estar En la conversación Sí Porque a final de cuentas No se trata aquí De lo que yo quiera O el señor quiera O ahora chuy No Sino De que realmente Consumamos cosas Que están en el momento Y pues ya A final de cuentas Usted decidirá Este En su casa Con su familia Con su pareja Con su hermano Con su papá Si Si lo ve No lo ve Claro Si le gustó No es algo que elegiría Pero es algo que disfrute Sí A final de cuentas Y bueno Ya hablamos de una película Ya hablamos de una serie Ya hablamos de un libro En este caso De un escritor Fadanelli Y ahora vamos A las recomendaciones De este fin de semana Chuy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Vamos a darle paso a Abby A ver que nos trae Este fin de semana Muchísimas gracias Esperamos Pronto nos volvamos a ver Primeramente Dios Muchas gracias Abby bienvenida Gracias ¿Qué nos tienes Para este fin de semana? Pues este fin de semana Tenemos tres estrenos Dos de ellos son películas Y bueno Para empezar Tenemos una película Llamada Tick Tick Boom Que se estrena Justamente el día de hoy Viernes 19 de noviembre En Netflix Esta película Es un drama musical Así que si les gustan Los musicales Pues seguramente Es para ustedes Aunque siento yo Que es muy dramática Entonces bueno Esta película Para darles un poco De contexto Está basada En la autobiografía Del autor Que se llama Jonathan Larson Este es un No director No perdón Es un escritor Estadounidense Quien hizo su propia Autobiografía Y entonces Ahora la están representando Con esta película Que se llama Tick Tick Boom Refiriéndose al hecho De que el personaje Todo el tiempo Que de hecho Está interpretada Por Andrew Andrew Griefeld No sé cómo se pronuncia Que es el mismo Que hizo Spider-Man Ajá Bueno Él está interpretando Esta película Y su personaje Se llama John Es un chico Que está buscando Entrar en una universidad En Nueva York Como compositor teatral Y entonces En esta búsqueda De su gran oportunidad Se empieza a cuestionar Si realmente El realizar su sueño Vale tanto la pena Entonces pues Es una muy buena recomendación La pueden ver ahí en sus casas En Netflix Ya saben Y bueno La siguiente recomendación Que tenemos Es una serie Que está en Amazon Prime Que se acaba de estrenar También el día de hoy Los primeros tres capítulos La serie se llama La Ay perdón La rueda del tiempo Ah yo la quiero ver La reglas del juego Iba a decir La rueda del tiempo Esta película Esta serie Perdón Está basada en La saga De 14 libros Escrita por el Escritor Robert Jordan Que de hecho Él escribió 12 de los primeros libros Después lamentablemente Fallece Y quien es el encargado De seguir Las siguientes dos Ajá Se llama Bram Sanderson Que es el que El que termina esta saga Y bueno Básicamente La película Nos habla De un grupo De mujeres Las cuales poseen La magia Como del mundo En ese momento Pero Hay una profecía Que dice Que habrá un dragón Renacido Y entonces Esta es la trama De la película Que ellas van En busca De este dragón Que puede O no Salvar el mundo Ya que dependiendo De que persona sea Puede tanto salvarlo Como destruirlo Entonces pues es una trama Muy interesante Y lo más interesante Que descubrí Al estar investigando esto Es que dicen Que pudiera Llegar al nivel De Game of Thrones Habría que verlo Es muy del estilo A todos aquellos Que les gustan Este tipo de series O las películas Con bestias mitológicas Como dragones Caballeros Brujas Hadas Elfos Duendes Toda esta Cosmología Que encontramos En libros Como Juego de Tronos Que vimos En el Señor De los Anillos Y bueno Pues hay un sinnúmero De películas Y series Que se han puesto Muy de moda Porque la verdad Pues somos muchos Los seguidores A mi me encantan Este tipo de De mundos De universos Y si Fíjate que ayer Precisamente Estaba viendo Que empezaron Los promos Ya con toda la caña A pasarlos Por todos lados Y entrevistas Y si Es una serie Que voy a esperar A que haya Por lo menos Seis capítulos Para podérmelos Chutar a gusto Para que valga la pena Todo el fin de semana Aparte que la actriz Es buenísima Rosemont Pike Creo que se llama La actriz Me encanta O sea Tiene una forma De actuar Muy bonita Pero la verdad Es que ella Se acopla A cada personaje Que le toca Que eso Solamente lo saben Hacer los buenos actores Y dicen Que se acopló Muy bien A este personaje Que le tocó Hacer en esta serie Entonces Crean personajes Sí Crean personajes Crean personajes O sea Una cosa es lo que Llega el director Y el diseñador De arte Y esto Y el otro Y el escritor El guionista Y bueno Obviamente Es un sinnúmero De personales Que trabajan En este tipo De producciones Que son de muy alto Presupuesto Y te delinean El personaje Pero actrices Como ella Le dan su toque Personal Y los vuelven Icónicos Muchas veces Así es Hay que Perdóname Una vez me dijo Un actor uruguayo Que no se trataba De interpretar Me dijo Se trata de reencarnar Exactamente Entonces yo creo Que cuando llega A suceder eso Es Ya estás del otro lado Así es Y bueno La última recomendación Para este viernes Es básicamente La película Que estaban comentando Hace un ratito Ghostbusters El legado Que pues Nos cuenta La historia De los nietos De los Ghostbusters Originales Ellos llegan Pues a este pueblo En donde se dan cuenta Que tienen El legado Prácticamente Del que fue Su abuelo De estos dos muchachos Que son interpretados Por McKenna Grace Y Finn Ay recuérdenme El nombre Ay se nos está cayendo La producción Ya está Solucionado Producción Ya saben Lo que pasa Cuando uno está en vivo Pero bueno A ver Síguenos platicando Ajá Bueno les decía Que están interpretados Por McKenna Grace Que es una excelente actriz Y Finn Wolfhard Creo que se llama Ese chico que vimos Pues en Stranger Things En It Y que son la verdad Muy buenos actores Y bueno Está esta recomendación En el cine Para todos aquellos Fanáticos De las primeras entregas De 1984 Si no me equivoco Así es Y 1989 Así es Para que regresen Porque de hecho dicen Yo no la he visto Pero dicen que tiene Muchas referencias A las películas Originales Entonces Pues ya veremos Sí, sí, sí Ya lo comentamos En su momento Es una película Para nostálgicos Es una película Para que te olvides De ese resbalón Que hubo hace Cuántos años Que era con cuatro mujeres Cuando empezó la onda Aquí de El empoderamiento femenino Bueno pues aventaron A cuatro Cazafantasmas mujeres Y Oh Dios Me gustó Me gustó tu palabra Para nostálgicos Sí Nos quedamos con lo primero Para nostálgicos Olvídense De ese resbalón Del empoderamiento femenino Sí No tiene Horrible No tiene nada que ver Pero pues bueno Ya lo platicamos hace rato Así es ¿Qué más sabe? Y bueno Es todo De estos De estas recomendaciones Para este fin de semana Espero que les gusten Y ya saben que Si las van a ver O si las ven Dejenos sus comentarios A ver ¿Qué les parece? Y que nos recomienden Más películas Muchísimas gracias Por habernos acompañado A lo largo de estos minutos Casi una hora Un poquito más de la hora Mi nombre es Sofía Soroli Peña Y como cada viernes Agradezco que nos acompañen Agradezco sus comentarios Y como dice Avi Hay que compartir Y hay que seguir A Ciber TV Noticias Monterrey Y Ciber TV Estudio Digital Luis Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias amigos Bueno pues Otra semana más Que coincidimos Que platicamos De algo que nos encanta Y pues Aquí nos vemos pronto ¿No? Así es Saludos a todos Muchas gracias Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.